Exclusivo de RapRD.com Que es tu locotron, locotron, locotron Mueve lo que siempre, mueve lo que siempre Mueve lo que siempre gota Mueve lo que siempre gota perra Abre esa pilnota loca Que lo que tu dices, dime que lo que tu dices Coge los manzueles tenis antes que yo me cotice Que ella a mi me di en relevo Y como tu eres un cuero te voy a dar arroz con huevo Te voy a poner a mamá en que mi huevo tenga cebo Y se bebe mami Y yo quiero rapar, yo quiero rapar Yo quiero rapar, aunque tu te desfondas Coge los manzueles tenis Coge los manzueles tenis Coge los manzueles tenis Que es tu locotron, locotron, locotron Y el morenito mami Mueve lo que siempre, mueve lo que siempre Mueve lo que siempre gota por Que es tu locotron, que es tu locotron Que es tu locotron, locotron, locotron Que es tu locotron, que es tu locotron Que es tu locotron, locotron, locotron Este soy yo monkey blabby En eso he visto adrenalina Despeza a la vecina con la bulla de la esquina Yo pongo que estén en tu radio, si tú hicimos sina Pongo que estén en tu radio, si tú hicimos sina Pongo que estén en tu radio, si tú hicimos sina Pongo que estén en tu radio, si tú hicimos sina Tú me oyen, Guillermina, no te hagas, te fascina Mi piquete, ven que te me engancho como a este Grande golo y doblado, no es de juguete Grande golo y doblado, no es de juguete Grande golo y doblado, no es de juguete Deja tu paquete y vamos a eyacular Yo quisiera calcular a dónde lo vamos a vaciar En cualquier lugar, no importa donde sea Recuerda mami que te conocí en hogares crea Usted me estaba guillando, ve Tengo cara que crea que no es paloma, mami Eh, 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 oh, God Jeto, tú locotron, locotron, locotron Y morenita lo peor Juego a lo que se enpej, juego a lo que se enpej Juego a lo que se enpej, juego a lo que se enpej Juego a lo que se enpej, juego a lo que se enpej Jeto, tú locotron, jeto, tú locotron Jeto, tú locotron, locotron, locotron Jeto, tú locotron, jeto, tú locotron Jeto, tú locotron, locotron, locotron Juego a lo manzueleteni Juego a lo manzueleteni Coge los manzueleteni Pregunta eh Busca Pregunta eh No te haga Hoy se bebe Quítalo